un saludo especial a todos los miembros de canal muchas gracias por toda su colaboración colegas nuestro miembro palermo herrera dice jajajaja estaba distraído ahora ya no xd por cierto lo es no dedícame una insta kill con charger en cualquier campaña muy bien colega acá te dedico una insta kill con charger en la campaña de mercy disfrútalo colega alivio, alivio 23 sael camil dice hola lobes no me gustan tus vídeos me dedicas una insta con el smoker claro si no es mucha molestia claro que no no es mucha molestia colega 23 sael acá te dedico un insta kill con el smoker en feria listo yo voy a atacar acá por acá para que bajen por el agujero lo que abajo 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 el en el no de la amigo el dios papá fina saludos para ustedes colegas para papá fina y para la r1 acá te dejo tu cual colega servido alexander me dice hola lobe soy tu fan desde 2004 dedícame una insta esas que salen cada 1k de horas ésta es insta kill toon hola colega te suele al obesno te invito a que te unas a mis redes sociales como tiktok facebook discord y sting para jugar juntos no olvides suscribirte a mi canal darle clic a la campanita y darle me gusta ahora sí a ver el vídeo tenemos balas ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que le lluevan pala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Darle! ¡Darle! ¡Fatta el sitio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Onscríbete! ¡Necesita ayuda! ¡Fatta el sitio! ¡Wow! ¡Eww, está educado! ¡Darle, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Si si no ves nada, bolso Utais, cojo Guardo, guardo, guardo Ah, se va, se va, se va Si no ves nada, hay menos que no te nos cu腳 Está vaza la bala El, eh, eh, la maratilla se me ha salvat Vamos a buscar, e, pero es gruto ¡ tenoc, tenoc, ten бер culsas! ¡Tú no tö no tö! Tía hay que intercambiar este balanced Agarren, agarren, ven, ven, intercambien, intercambien, lo uso, lo uso, ven, ven, ven Ya, ya, lo ves, recarga, 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 recarga Ya, ahora otro, ahora otro, ahora otro Ah, es que, es que lo metes, es que lo metes Estoy malo Ah, 200, 200, 200 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Para de este puto Sharia! ¡Masalme! ¡Masal con esto! Vamos, levántate del suelo, que aún tenemos que matar zombies. Para servirles, de... Me llevo esta. ¡Hay munición! ¡Ve! ¡Ya hay arma! ¡Ve! ¡Ya hay arma! ¡Ve! ¡Ya hay arma! ¡Seguís disparando! ¡Seguís disparando! ¡Joder! ¡Esa cosia malazo! ¡Joder, la educatedオ happening! ¡Zivito! ¡Era Tú experimentos,ennis far solids! ¡Ve! ¡Era es el Torino! ¡Ve! ¡Era es el Torino! ¡Dejera, además es el Torino! ¡Date! ¡Hermanos! ¡Suscríbete al canal!